Nos encontramos al lado de una persona que, particularmente yo, le tengo mucha admiración. Todo el mundo me conoce, yo soy yanquista. Empezó bien, empezó bien. Claro, porque en realidad hay que decir la verdad, le tengo mucha admiración. Soy yanquista full, le he dado seguimiento a su carrera, y el hombre pana de Anuel, uno de mis artistas favoritos. Bienvenido, Robinson Cano. Gracias, gracias, gracias. A ti por la oportunidad de estar aquí. Robinson, esa panadería con Anuel, ¿cómo se da? ¿Cómo lo conoces? ¿De dónde viene esa amistad con Anuel? Bueno, tú sabes, tenemos la misma publicita, por ahí, porque nos conocimos, y hemos instalado una bonita relación. Una tremenda persona, y de verdad que tiene que conocerlo para darse cuenta qué tipo de persona es. Te vimos en el video de Súbalo, una participación estelar en un video. ¿Cómo fue toda la experiencia de grabar un clip musical? Bueno, fíjate, yo había grabado uno antes, hace tiempo, con Héctor El Fadl. Sí. Se llamaba Palatú, cuando salió Melky y José Reyes. Y no, entonces, se da una checha, porque esos son tomas que se dan por parte, y eso sí que dura mucho, pero de verdad es mala experiencia una persona, tú sabes, del nivel de él, y uno se siente bien. ¿Eso abre una posibilidad de que veamos a Robinson Cano en un rol más protagónico? Sí. ¿Una peliculita? ¿Una peliculita? No, no, pero si aparecen oportunidades y son buenas, se aprovechan. ¿Si tú no fueras palotero, que tú fueras? Ah, me gusta ser abogado. ¿Abogado? Claro, los abogados siempre andan en flow, bonito, y se sabe todas las leyes. Eso nos pierden. Robinson, también te vemos en el Día de Leyenda, estuvimos compartiendo un rato, y vemos mucha gente que habla, wow, pero cuántas prendas tiene Robinson Cano. ¿Te gusta mucho el tema de las prendas? Claro, claro, si no, no, yo siempre he sido un infiel amante de las prendas, de verdad que sí. Y gracias a Dios no tengo ningún tipo de vicio, ni de droga, ni de alcohol, ni de nada, ni siquiera ni de juca. Y es lo que me gusta, y yo entiendo que cada quien es diferente, no critico a cada quien que elija ser con su vida, y de verdad que es lo que a mí me gusta. ¿Cómo invierte el tiempo libre Robinson Cano cuando no estás jugando a Bajú? Descansando en mi familia. ¿Descansa lo que más te gusta? Claro, claro, no, no, me gusta más compartir con mi familia, pero la veo también de hacer descansadita, ¿me entiendes? Te hemos visto también haciendo inversiones en otros deportes, ¿te ves también algo así parecido a lo que hizo Anuel en el BCN de Puerto Rico? Comprando un equipo, siendo parte de una gerencia. Hay cosas que no se descartan, pero creo que ya serían opciones, ya luego cuando se retire y ver, ¿me entiendes? Porque es que ahora mismo tú no tienes el tiempo, o sea, si no tienes el tiempo para disfrutarlo como él hizo, fue a la serie final de ellos, quedó campeón, él estuvo ahí, vivió todas esas experiencias, o sea, eso es lo importante del juego, no solamente tú comprarlo, sino una figura como él grande a nivel musical y mundialmente, o sea, le da ese ajo y motiva a otros artistas, que fue lo que se hizo en Puerto Rico, igual mira tú, Daniel Molina. Claro. Sé que tanto los jugadores como tanto la fanática se siente bien verlo a ellos ahí. ¿Qué tan cerca o tan lejos ve Robinson Cano El Retiro? Todo lo Dios que sabe, eso son cosas que yo digo que para mí tú no las piensas, eso se da de un día para otro. En tu carrera de Grandes Ligas has tenido muchos éxitos, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado del béisbol? Yo diría que la Serie Mundial, no hay nada con comparación a la Serie Mundial, es lo más bonito y algo que no todo el mundo tiene la dicha y la oportunidad de, no solamente ir, sino de ganarla. Estamos viendo una situación un poco compleja con el tema del paro laboral, pero los Mets se han ido fortaleciendo, tienen a dos de los mejores lanzadores abridores. ¿Qué podemos ver de los Mets? ¿Qué podemos esperar la próxima temporada de los Mets de Nueva York? Bueno, nada más solamente pedirle a Dios vida y salud, ya tú has visto cómo han ido fortaleciendo el equipo, en áreas donde en realidad se necesitaban y eso es lo que pedirle a Dios vida y salud. Te vimos ayer jugando defensa con el equipo de las Estrellas Orientales, ¿te has sentido cómodo? ¿Hay plan de jugar otra posición? ¿Cómo está Robinson Cano en ese sentido? No, no, estamos en segundo hasta ahora, vamos a ver qué pasa más adelante, fue el primer juego ayer y hay que ver cómo sigo evolucionando. Ya para finalizar, ¿cuál es el dembow que más te gusta? Vida real, el dembow que más te gusta, esa cita buena, esa cita buena. Tú me la estás poniendo en China porque es que tú sabes que al final del día hay muchos dembow que salen durísimos, tú sabes, hay unos ponentes que están ahí y tienen que darle su mérito a la alfa que es que ha llevado el dembow a otro nivel, a nivel mundial y por ahí está, que dale banda Roche también, que Roche está duro, duro, duro. Te vimos hangueando con Anuel también. No, tú sabes que, que es que la música, tú te encuentras con dembow durísimo, ahorita viene, mira, por ahí está un tal Braulio Fogón, que te gusta durísimo, me entiendes, entonces, Chimbala que también está pegándose mundialmente, o sea, es un sinnúmero del tita que tú, cuando tú quieres mencionar, no te va a ganar de mencionar por cada quien tiene su nivel, tú me entiendes, y hace música buena. Te gusta eso de los conciertos, ya de conciertos, disfrutar de eso, esa es una chelta muy buena. No, y no tanto la chelta, sino que tú ves al artista en vivo, o sea, te lo degustas, lo diviertes, es algo bonito. Si tú pudieras pagar una taquilla por ver a un artista, ¿cuál sería ese artista? ¿Un artista que yo quisiera ver? Cualquiera, no importa el género, la nacionalidad, no importa. Es que yo lo pagaría por cualquiera, si me gusta la música yo no tengo ningún tipo de problema, ¿entiendes? Yo lo pagaría sin problema y voy y me gozo en mi momento. Un mensaje final para todas las fanáticas, pero con un poquito más de estilo, un poquito más urbanizado. Es que este soy yo, yo no puedo salir de mí para el urbano, yo no soy urbano. No, de verdad, toda esa gente que se dieron cita a ver esta entrevista, bendiciones, que tengan una fin navidad y un propio año nuevo. Gracias, mi gente. Papá.